En la categoría sub 20 de la Liga MX, los chavos ponen el ejemplo a lo que será el partido de la noche entre Santos y Monterrey. 5 por 4 gana Los Guerreros esta mañana en el territorio Santos Modelo. Todo parecía que el partido se inclinaba para Monterrey, lo iba ganando con goles de Alfonso Alvarado y Daniel Parra con un 2 por 0. Pero antes del descanso, descuenta Germán Eguaye para el 2 por 1. Inmediatamente comenzando el segundo tiempo, llega el 2-2 de Diego de Buen. Anota Daniel Parra el 3-2, un doblete por la vía del penal, pero un error del portero Alex Cruz. Termina en el 3-3 por obra de Diego Medina. Al final, minuto 88, Juan Machado pone el 4 por 3 para Monterrey, pero viene la remontada. Santos aplica la fuerza con un gol de David Andrade, minuto 90, lo empata y ya para terminar, minuto 94, tiempo de compensación. Llega la anotación de Edson Martínez. Santos llega a 7 puntos en la categoría sub 20. Monterrey se estanquea también en la misma cantidad de unidades, pierde la oportunidad que tenía en el primer tiempo de poder llegar incluso hasta el tercer lugar en la tabla general. La buena noticia para el equipo de Monterrey es Alfonso Alvarado con 5 anotaciones, se convierte parcialmente en el líder de goleo individual.